¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el foro de Conasorgo en La Victoria. Yo laboro para la empresa Tecnologías Agribes, la cual nos dedicamos a la producción y comercialización de insumos biotecnológicos de nueva generación. Nosotros como empresa estamos ubicados en Texcoco, Estado de México. Tenemos presencia a nivel nacional en todos los estados, con distribuidores Puerta. En este caso, les voy a platicar un poquito de lo que estamos trabajando. Como les comenté al inicio, producimos insumos para la agricultura. Los insumos que formulamos son biotecnológicos a base de extractos vegetales y microorganismos. En este caso, nos hemos dado a la tarea de hacer un sistema de producción que no es más que un paquete tecnológico, en el cual nosotros recomendamos, en base a las etapas tecnológicas, la demanda nutrimental, y la mejor respuesta que vemos, ¿verdad? Una de las etapas de mayor demanda en los cultivos es la siembra. En la siembra recomendamos un biofertilizante, el cual tiene como objetivo fijar nutrientes, fijar nitrógenos, solubilizar fósforo y potasio, principalmente. Con el biofertilizante vamos a lograr una reducción de fertilizante convencional, químico, que es lo que normalmente ocupamos. Vamos a reducir de un 25% hasta un 50% en algunos casos. Posteriormente, en otra etapa de mayor demanda, es cuando la planta está en desarrollo vegetativo. En esta etapa vamos a recomendar un producto, el cual nos va a ayudar para desarrollo vegetativo. Y en esta misma etapa vamos a adicionar ácidos húmicos. Uno de los principales problemas en la agricultura es la fertilización. Los suelos han ido perdiendo fertilidad año con año. La fertilización convencional que hemos venido utilizando ha ido en desmejora. Es por falta de capacidad de nuestro suelo de asimilar los nutrientes. Debido a que hemos estado usando indiscriminadamente el uso de biofertilizantes, hemos acabado con microorganismos, los cuales por naturaleza existen. Y estos microorganismos nos ayudan a fijar nitrógeno y entre otros nutrientes. Para este caso vamos a estar incorporando ácidos húmicos. Tienen como objetivo solubilizar fósforo, tacio, para nuestro cultivo. Bueno, esta es la segunda etapa. Tenemos otra etapa adicional en la cual vamos a estar recomendando reguladores de crecimiento. Reguladores de crecimiento, un complejo citocínico o címico, para proveer a nuestra planta de hormonas y prepararla para la floración. En esta misma etapa vamos a estar recomendando un fertilizante foliar alto en potasio y calcio, el cual nos va a ayudar en el llenado de grano y vamos a obtener calidad. Con la incorporación del paquete tecnológico que nosotros recomendamos, ¿qué vamos a garantizar? Vamos a garantizar desde la siembra, emergencia, uniformidad, ahorro en fertilizantes químicos. ¿Por qué vamos a optimizar nuestra fertilización? Posteriormente vamos a un desarrollo, todo el motivo, vamos a garantizar uniformidad. Una vez que llegamos a floración, al aportar nosotros, reguladores de crecimiento, macroelementos, vamos a tener una planta en buenas condiciones para lo que es la reproducción. Vamos a garantizar un incremento de rendimiento, mediante la implementación de todo el sistema AgriBets. Con la implementación del sistema estamos logrando rendimientos, incrementar los rendimientos de un 25% cuando menos hacia adelante. Aquí en Tamaulipas ya estamos trabajando, estamos trabajando con el despacho Cero Pro Agro, el cual habilita productores de diversas organizaciones. Les comento un caso de éxito, aquí en el estado, se estuvo trabajando con la empresa F.A. Ganado, con la cual normalmente los rendimientos oscilan entre las 4.8 toneladas y 5 en el cultivo sordo. Esta empresa se implementó, implementamos el sistema, en donde los incrementos en rendimiento son significativos. De 4.8, pudimos lograr un rendimiento de 7.3 toneladas. Esto es aquí en Tamaulipas, en el municipio de Camargo. De hecho aquí tenemos una de las evidencias de lo que estamos haciendo con el biofertilizante. Es una planta testigo y esta es la planta tratada. Aparte de Tamaulipas, otros estados que están trabajando con estos fertilizantes, biofertilizantes, ¿en qué otro estado? Mira, estamos trabajando prácticamente en toda la república. Tenemos trabajos desde el norte, Sonora, estamos trabajando en trigo, en Higuerilla, estamos trabajando en Sinaloa con un poquito de sorbo, maíz. En Durango estamos trabajando con frijol, algunas organizaciones. En Zacatecas, de buena manera, con frijol. En más hacia el centro, en el Bajío, trabajamos en Guanajuato con sorbo, maíz. En Hidalgo estamos trabajando con cebado, en Tlaxcala con trigo, en Hidalgo con trigo. En Morelos estamos trabajando con sorbo, maíz y hortalizas. En el estado de Oaxaca estamos trabajando de igual manera con maíz y con sorbo. En el estado de Guerrero estamos implementando un programa piloto, el cual es hacia la introducción de un globo fertilizante para devolverle a nuestro suelo microorganismos que hemos ido eliminando. En el estado de Jalisco tenemos trabajos también, si me ha pasado, tenemos trabajos en maíz, en agave, entre otros cultivos. Tenemos parcelas también en cítricos, en Veracruz. Cítricos, caña de azúcar, chayote. Entonces, prácticamente estamos trabajando en todo el país. En Chiapas, café. Veracruz también se está trabajando con café. El portafolio que manejamos de productos de cultivos es un poco amplio. Se trabajan hortalizas básicos, frutales y ornamentales. ¿Qué le dices tú a los productores de Tamaulipas con este tipo de biofertilizantes? Los invitamos a que prueben nuevas tecnologías, productos biotecnológicos con los cuales no se van a arrepentir. Estamos devolviéndole al suelo lo que hemos estado extrayendo. Y son productos innovadores que de repente, por desconocer, optamos por no utilizarlos. ¿Tu nombre completo? Mi nombre completo es Ulises Ávila Rojas, representante de ventas de la empresa Tecnología Televisión. ¡Qué padre!